Música Botoncito de cariño, dulce reina de las flores He venido a salvarte con la miel de mis amores Botoncito de cariño, le calla de andar esperando Olvidemos el pasado, ya recúntate a mi lado Música Yo sé bien que tú has sufrido, pero ya lo han olvidado Ya llegó tu jardero, ya de ser tu amor sincero Música Botoncito de cariño, dulce reina de las flores Tú me quieres, yo te quiero, vamos a ver los amores Botoncito de cariño, le calla de andar esperando Olvidemos el pasado, ya recúntate a mi lado Música Yo sé bien que tú has sufrido, pero ya lo han olvidado Ya llegó tu jardinero, ya de ser tu amor sincero Y seguimos pariente Ándale pues invitando por ahí a toda la raza Por ahí del Zabatis La mera chingona por ahí pariente Aquena la buena por ahí, haciendo presencia Por ahí del compagüevo A la buena su amigo los cigarreños de la sierra Le damos la mejor bienvenida Vamos a conversar por ahí uno de los temas Música